El presidente de la república mostró su inconformidad con la decisión del juez primero de instrucción de San Salvador de otorgarle arresto domiciliar al expresidente Francisco Flores. En breves palabras, el mandatario salvadoreño cuestionó la decisión del juez primero de instrucción de San Salvador al decretar arresto domiciliar al expresidente Francisco Flores. ¿Cómo es posible que un juez, habiendo tenido toda la información, toma la decisión de darle prisión a un expresidente? Creo que el juez sabrá explicar cuáles son las razones que él tomó para tomar esa decisión. Para el presidente Sánchez Serén, en el proceso judicial se debe tomar en cuenta la investigación que realizó la Comisión Especial Legislativa contra el exmandatario. La Asamblea Legislativa hizo investigaciones y se vio y se comprobó que hubo malversación de fondos. E incluso recalcó que la justicia no debe tener diferencias. Yo creo que esa es la búsqueda de igualdad. Todos, todos debemos ser tratados de la misma forma. La justicia debe ser pareja para todos. El expresidente Francisco Flores es procesado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia y se espera que la audiencia preliminar se desarrolle en menos de dos semanas. Mario Celaya para Télidos.